Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente de a toda mecha Cuando me empujo el tercer calor En las cantinas me doy la vida En las banquetas un reloj alor Hay cangostitas que ven las calles Y hasta parecen un callejo Mientras me voy para el otro lado Así borracho la pasaré En las botellas no me abandonen Que ya muy poco les duraré En cada cruda siento la muerte Que ya me lleva para el partido Pero de rato me río de ver Cuando me empujo el tercer calor Tomando capas pasó la vida Y las tristezas que da el amor Yo he de seguir vaciando botellas Pa' darle gusto a mi corazón Mientras me voy para el otro lado Aquí borracho la pasaré Vengan botellas no me abandonen Que ya muy poco les duraré En cada cruda siento la muerte En cada cruda siento la muerte Que ya me lleva para el partido Pero de rato me río de ver Cuando me empujo el tercer calor ¡Órale compadre!